Hoy comenzamos el programa rápidamente con un tema que nos lleva hasta la ciudad de Oberá. Los anuncios fueron esta semana concretamente porque se conmemora el Día Mundial de Tai Chi, una disciplina que en esta Jornada Mundial de Tai Chi va a ser destinada a los adultos mayores y luego también a personas de otra edad. Pero fundamentalmente hay una gran convocatoria para adultos mayores hoy en la ciudad de Oberá y esta actividad se replica el domingo en Puerto Iguazú. Esta actividad cuenta con el patrocinio de numerosas instituciones y por supuesto para los anuncios del caso vemos a quienes las representan. El grupo comenzó a trabajar ya hace varios meses, somos alrededor de 200 personas, un grupo multidisciplinario que estamos visitando cada uno de los municipios más pequeños. Vamos hasta el lugar, nos entrevistamos con las autoridades del municipio, vemos las necesidades y directamente aplicamos lo que nosotros poseemos. Hicimos jornadas completas, Fachinal, Arroyo del Medio, Profundidad, trabajamos en El Dorado. Hoy estamos promocionando el motivo de esta entrevista, es la Jornada Mundial del Tai Chi. Dentro del equipo multidisciplinario está la Federación Mundial de Pacua, en el cual tenemos el honor de tener en posada al delegado regional del litoral de la Federación Mundial, que es el maestro Rubén Borques. Y lo más importante, lo que hablábamos esta mañana en otro medio, es que el maestro Lamarca, que es el Chifu, representante de la Federación Mundial, es nacido en Puerto Rico. O sea que para nosotros es un sentimiento profundo, digamos, que el Chifu nos apoya en esta campaña de poder acompañar a Oscar Herrera. ¿Qué consiste la jornada? El sábado 27 a las 9.30 se convoca a los mayores. Va a ser en el Parque de las Naciones, en Oberá, y va a ser una jornada de una hora de Tai Chi, que el maestro Borques va a explicar posteriormente. Ese mismo evento se replica el día 28 en Puerto Iguazú, en el Polidepartido Municipal de Puerto Iguazú, ya con un centenar de mayores, en el cual contamos con el mayor apoyo que es el IPS, que nos permite a nosotros trasladar a los adultos mayores. El puesto de especial infrasurtrendo también es el tema adultos mayores, ¿no? Exactamente. Como vemos, la dupla que la renovación ha elegido, que son médicos. Eso está hablando del profundo sentir de lo que es el bienestar del individuo en todo, del ambiente social, económico y también de la salud. Desde el punto de vista de la salud, la prevención. Cada peso que nosotros gastamos en prevención son miles de pesos que ahorramos en la cura. Y bueno, el Tai Chi es un sistema en el cual está dentro de la Federación Mundial de Pacua, en el cual habla de las prevenciones, y principalmente en la persona mayor, aumenta las chances de mejoramiento de sus discapacidades o imposibilidad de muchas veces movimiento. Bueno, esta metodología de trabajo es amplia, no solamente para el mayor, sino para todas las edades. Por eso es muy importante. Nosotros estaríamos iniciando el día sábado 27, 9 y 30 horas, en el Parque de las Naciones. El proyecto que nosotros tenemos sería realizar una clase a las 10 de la mañana, una clase especial con la maestra Carolina Jiménez, que es la representante más grande que tenemos nosotros dentro de la Federación Mundial de Pacua, dentro de la rama del Tai Chi, por una propuesta que tiene la Organización Mundial de la Salud, del último sábado del mes de abril, celebrar a las 10 de la mañana, independientemente del lugar en el que uno se encuentre, una hora de práctica del Tai Chi. Entonces ahí se completan las 24 horas de esta práctica. Como una réplica de esta actividad, sumando al compromiso que tenemos nosotros con la prevención, haríamos una clase el día 28, domingo 28, en el Polideportivo de Puerto Iguazú. Estamos hablando de la clase práctica del Tai Chi, de 10 a 11 de la mañana, tanto sábado y domingo. En posterior a esto, aprovechando un poco la oportunidad, compartiríamos con todas las personas que se acerquen, sobre todo invitándolo a público mayor, a las personas mayores, una clase de reflejo terapia, que sería toda la línea de técnicas de estimulación de microcuerpo para acelerar el proceso de curación. Estamos hablando de que son dos prácticas que tienen un fin terapéutico, un fin preventivo, por sobre todo, y que cada uno lo puede practicar sin importar su condición física. Bueno, así que esto es prácticamente lo que van a desarrollar este fin de semana. ¿Pero esto es una serie de actividades durante el año que cuentan también con el apoyo del Estado, puntualmente? Nosotros, si bien siempre nos desenvolvimos como la Federación Mundial de Pacua, como una entidad privada, hace un par de años estamos trabajando con la municipalidad, sobre todo con la Secretaría de Adultos Mayores, dictando clases de Tai Chi en todos los camps. Son 12 camps los que nosotros estamos impartiendo clases. Además de esto, tenemos una plaza que, bueno, de manera cariñosa, nosotros le decimos la Plaza de Pacua, porque es ahí donde nosotros pusimos un monumento y una placa que se le entregó el ingeniero Rovira, mi maestro, por los 30 años en la enseñanza que tiene él. Todos los sábados a las 9 de la mañana estamos haciendo clases ahí, clases de Tai Chi, esa es San Peña, Esquinas Alta, abiertas a todo público también. Bien, afortunadamente, nosotros hace un par de meses nos sumamos al equipo que él propone, Revia Misionerista, impartiendo clases tanto de Tai Chi como de defensa personal para mujeres, clases de defensa personal con niños en el interior de la provincia. Ya participamos en Fajiná, el Arroyo del Medio, el Soberbio, el Dorado, Verá. Y la verdad que muy contento porque muchas personas están logrando conocer prácticas que no estaban muchas veces al alcance de ellas. Las especies que hacen participan en la difusión y comunicación de otras alternativas. El Tai Chi el sábado 27 cumple un aniversario más de lo que es el Tai Chi a nivel internacional Es el día del Tai Chi a nivel internacional Entonces en Oberá tenemos una actividad conjunta con otros organismos obviamente Que convocará en el Parque de las Naciones a un grupo para que se interiorice de qué se trata Y para que vea una demostración, que participe en la demostración la gente que conoce Y que pueda alcanzar luego esto ¿Esto qué puede pasar con nosotros? ¿Por qué el IPS se puede interesar? Porque como decíamos podemos conseguir más adelante la posibilidad de tener una intervención Desde un taller o directamente concurrir con algún grupo a la escuela que corresponde A esto que es la escuela de Pacua de Posadas Que se encuentra en 3 de febrero 2146 de Posadas ¿Esto mismo se replica en lo mismo en Iguazú? En Iguazú hacemos el replique porque justamente en la zona norte también queremos hacer la difusión de eso La escuela de Pacua le habrá dicho el profesor Borges Que en el interior tiene en Apóstoles, tiene en El Dorado, tiene en Puerto Rico En lugares determinados bastante grandes Lo que nosotros queremos ver es poder darle por ahí la posibilidad de tener intervención En otras localidades más pequeñas donde tenemos nuestras afiliadas también En otras localidades más pequeñas